A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canón y mi guitarra y una red para pescar. Por la noche yo le canto a la vida y al amor, a las estrellas me miran y saben de mi olor. Y a mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa y mi guitarra y una red para pescar. ¿Qué tal como están amigos? Aquí estamos con un personaje muy importante, un matrimonio que la verdad ya se despide de este hermoso pueblo de Ciguatanejo y pues se va a otros nuevos rumbos, nuevos horizontes, un matrimonio que les gusta viajar y vamos a platicar con el señor, le apodan el vikingo, en el cual nos va a explicar a dónde van y cómo ha sido su experiencia en este lugar. Amigo, por favor, su nombre completo. José Manuel Cruz. Muy bien, ¿lo acompaña? Mi esposa Rosalinda. Platíquenos, señor, le conocen como el vikingo. El vikingo en la Barra de Potosí. Sí, usted vive en la Barra de Potosí. ¿Cómo ha sido su experiencia en estos días, en estos años? Ah, es muy bonito, la gente muy amable y nos ha ido muy bien, pero tenemos que caminar a otros puertos. ¿Son viajeros ustedes? Somos viajeros, sí. Les gusta recorrer varios lugares, varios puertos. ¿Qué se lleva de Ciguatanejo? Uy, su corazón, sus playas, sus iguanas y su gente. Muy bien, su guitarra igual lo acompaña y hacen una mancuerna especial. ¿Cantan ustedes también en lugares públicos? Sí, sí, donde sea, yo, donde sea, cantamos, sí. ¿Y la gente los apoya, no? Sí, los apoya con una moneda, sí. Excelente. ¿Qué mensaje le dan aquí a la gente de Ciguatanejo? Ah, pues que cuiden su ciudad, que está muy bonita y muy hermosa, con tantas playas que tienen. Podemos preguntarle, no por, este, igual por seguridad, ¿a dónde van? ¿A qué lugar llegarán? Vamos a Puerto Vallarta ahorita. Puerto Vallarta. ¿Allá van a hacer vida? ¿Cuántos años? Igual, no, no sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos, no sabemos. Muy bien. Pues sí, que nos, ¿qué siente usted acompañar a este hombre que es un ícono aquí en Ciguatanejo? Que se va a conocer por la gente, que son personajes que la gente los quiere y les da en cierta forma. Pues también igual amor como ustedes también a la gente. Pues se siente bonito porque aquí la gente nos recibe de corazón y nos ve bien y, pues conocimos muchas personas aquí que no pensábamos conocer, pues. ¿Hacen familia aquí? Sí. Excelente. Ajá. ¿Cuál es tu mensaje a la gente aquí en Ciguatanejo? Pues que nunca nos olvidaremos de ellos, así que ojalá que algún día volvamos a regresar. ¿Quieren regresar nuevamente? Sí, vamos a aprender. Sí, algún día. Algún día hemos de regresar por acá. Excelente, por aquí en Guerrero son bienvenidos a sus hermosas playas, vecinos turísticos como es Barra de Potosí, que tiene mucho potencial para crecimiento. Y esperemos que cuando vengan ya sea algo distinto, que se ofrezca algo mucho, mucho más bonito como lo que ustedes hoy conocen. Gracias, muy amable. Nos vemos, gracias. Dale. Buen viaje, buen viaje. Gracias.